La apertura de propuesta Para esto requerimos Una persona de lica De lica para que firme Por más bien No sé quién Tiene respeto, por favor ¿Por favor nos puede decir tu nombre? ¿Por favor nos puede decir tu nombre? ¿Por favor nos puede decir tu nombre? Buenos días La representación de la Secretaría de Comunicación de Cifras Les da la bienvenida La apuesta pública relativa La apertura de propósitos La licitación pública nacional León 209 79 18 2020 Relativa la construcción de la carrera La interterrana Ramos Acatlán-Sacatlán-Sacatlán Kilómetro veintiocho más cero Kilómetro treinta más cero Municipio de Aguacatlán En el estado de Puebla Obviamente se le escribió a cada uno de ustedes Que registraran en la lista de asistencia Se elaboró para el presente Con la presentación de los servidores públicos Acompaña Con la dirección de obras Ingeniero Michel Bonicariano La residencia general de Recheras Alimentadoras Ingeniero Jesús Velázquez Gómez La unidad de asuntos jurídicos Garbo Freddy Garrido Peques Se establece también la presencia En su parte de la mitad Del ingeniero Gerardo Se ya en su calle Se informa a todos los participantes Una vez iniciado el presente acto No se permitirá el acceso A ninguna otra persona o servidor público Ajeno al mismo Se informa En el presente acto Los servidores públicos En el contacto con particulares Cerrará lo indicado En el protocolo de actuación En materia de contrataciones públicas Con reglamento y prórrogas de licencias Permisos Autorizaciones y posesiones El cual puede ser consultado En la sección de la Secretaría De la Función Pública Este encuentro en el portal De la ventanilla única nacional Go.mx A través de la liga www.go.mx El cual fue publicado En el diario oficial de la federación El 20 de agosto de 2015 Y sus modificaciones Del 19 de febrero de 2016 Y 28 de febrero de 2017 De igual manera Se informa que A fin de promover Las mejores prácticas En materia de combate A la corrupción Y prevención Del conflicto de interés El presente acto público Será videograbado Y dicha videograbación Se pondrá En la exposición De las autoridades Encargadas de verificar La legalidad Del presente procedimiento Y podrá ser utilizada Como elemento de prueba Por lo cual Se conservará En los archivos De este centro El contacto con los particulares Se efectuará Preferentemente Por escrito En medios físicos O electrónicos Con la finalidad De que existan Constancias del asunto Sin perjuicio De lo señalado En las disposiciones Jurídicas aplicadas Así también Se les informa Que los datos Personales Que se recaven Con motivo Del contacto Con particulares Serán protegidos Y tratados Conjornar Las disposiciones Jurídicas aplicadas De igual manera Se informa Que tiene derecho A presentar Queja O denuncia Por el incumplimiento De obligaciones Que adviertan En el contacto Con los servidores públicos Ante Borja Interno de control En la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes O a través Del sistema Integral De quejas Y denuncias Ciudadanas Establecido Mediante Acuerdo Publicado En el Dereo Oficial De la Federación El 9 De diciembre De 2015 Les vamos a leer Lo que es El protocolo Para los lineamientos Generales Para la mitigación Y prevención De COVID-19 En los espacios Públicos cerrados El objetivo De instalar A la entrada De cada sitio Cerrado Un filtro De supervisión Es garantizar Que las personas Que ingresen A los inmuebles No representen Un riesgo potencial De contagio Para el resto De las personas En los mismos Este filtro Consiste En colocar A la entrada De cada inmueble Un módulo En el que Cada una De las personas Que ingresan Se les realiza Un cuestionario Rápido Sobre su estado De salud Se les aplica Que la terapia Se dé información Sobre las medidas De mitigación Del COVID-19 Y le indica La ubicación De las unidades De salud Más cercanas Las medidas De sanas Distancias Son aquellas medidas Sociales Establecidas Para reducir La frecuencia De contacto De las personas Para disminuir El riesgo De contagio De propagación De enfermedades Transmisibles Estas medidas Se toman Para determinar Cuándo y dónde Se pueden reunir Las personas Para desde enero Disminuir La propagación De enfermedades Contagiosas Ayudando a reducir El contacto Con el virus Ante la fácil Propagación Del mismo Es necesario Establecer Factores De protección Y distancia Entre las personas En los diferentes Sosiales Que conviven Vamos a la Inición A la apertura Se les informa Que únicamente Revisaremos Lo que es La E7 La carta Proposición Y documentación Distinta Y los demás Documentos Se revisarán Posteriormente De forma Cuantitativa Y cualitativa Disminuir Conforme Vaya mencionando La empresa Por favor Deceder Su Sobre Y lo van Colocando Corporativo Pegaso Construcciones S.A.D.C.B. Pegaso Construcciones S.A.D.C.B. Propuesta Conjunta Arcoz S.A.D.C.B. 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 S.A.D.C. Constructora Y arrendadora Carelli S.A.D.C.B. Construcciones Y proyectos Maxical S.A.D.C.B. S.A.D.C.B. S.A.D.C. GAR S.A.D.C.B. S.A.D.C. Togasti Arrendadora S.A.D.C.B. Constructora De Obras Civiles Y Marítimas Y Banu S.A.D.C.B. Carreteras Pavimentos Y Asaltos S.A.D.C.B. Gromas Construcciones S.A.D.C.B. Terracerías Y Pavimentos DELTA DELTA S.A.D.C.B. S.A.D.C. 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 Al foco S.A.D.C. Construcciones VARER S.A.D.C.B. Grupo Constructor VARER S.A.D.C.B. Infraestructura Edificaciones Y Proyectos S.A.D.C.B. CONCAP S.A.D.C.B. S.A.D.C. Constructora Checa S.A.D.C.A.D.C.B. Impulsora de la construcción TALES De RL S.A.D.C.B. En participación Conjunta Con reciclado Y construcción De caminos Asfaltados S.A.D.C.B. Pavimentos Y construcciones S.A.D.C.B. Servicios Profesionales S.A.D.C.B. Grupo Construcción Conjunta Con Constructora Caite S.A.D.C.B. Constructora Con canas De calidad S.A.D.C.B. Construcciones Excavaciones S.A.D.C.B. Carreteras Y puentes Del centro S.A.D.C.B. Cuidar S.A.D.C.B. En participación Conjunta Con Desarrollo Y agregado Especializado A flores Romo S.A.D.C.B. Y cooperativas De producción Por fin Construcciones S.A.D.C.B. Constructora Xochimilahuaca S.A.D.C.B. En participación Conjunta Con Con Supervisión De obra O.D.C. Desarrollo Integral S.A.D.C.B. S.A.D.C. Grupo Revecimiento Ingeniería Conjunta S.A.D.C.B. Y carteras Y construcciones Inventor S.A.D.C.B. Rivera Y Rivera Constructores Y constructores S.A.D.C.B. De S.A.D.C.B. En participación Conjunta Con Redisma S.A.D.C.B. Edificaciones Y camines Martínez S.A.D.C.B. Construcciones Judán S.A.D.C.B. Grupo Formado Por Felser S.A.D.C.B. Reingeniería De enfoque Concreto S.A.D.C.B. Oriental S.A.D.C.B. Grupo Formado Por Constructora Abacanza De S.A.D.C.B. Ingeniería Supervisión Y Construcción De Infraestructura S.A.D.C.B. Constructora En Ingeniería Mania A.D.C.B. S.A.D.C.B. O S.A.D.C.B. O S.A.D.C.B. Consorcio Constructor Alcor Alomar S.A.D.C.B. Iluminato S.A.D.C.B. Industria De Fabricación Ingeniería S.A.D.C.B. Inalor S.A.D.C.B. Arde Ingeniería S.A.D.C.B. C.N. Soluciones En la construcción S.A.D.C.B. Con pavimentos Alcárticos Angelopolicano S.A.D.C.B. Comapro A Constructora Alfa Urbanización Y Edificaciones S.A.D.C.B. Inmulsiones Bacuáticas De Puebla S.A.D.C.B. Constructora Y Supervisora Federica S.A.D.C.B. Grupo Constructor Ángel Mixteco En la Asociación Con Loreto Construcciones Y Proyectos S.A.D.C.B. Constructora Nuriza S.A.D.C.B. En la Asociación Con Constructora Telsa S.A.D.C.B. Constructora y Supervisora Rato S.A.D.C.B. En participación Con Constructora y Supervisora S.A.D.C.B. Ingeniería Agricultural Aplicada a las vías terrestres Granera S.A.D.C.B. Construcciones y Servicios Especializados Tunes S.A.D.C.B. Smart Roar S.A.D.C.B. 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 Grupo S.A.D.C.B. Desarrollo de Infraestructura Integral S.A.D.C.B. Constructora 1912 S.A.D.C.B. Corporación Nacional de Construcciones S.A.D.C.B. Sistema Integral de Construcciones y Servicios Relacionados Noven Actar S.A.D.C.B. Printa Ingeniería S.A.D.C.B. Parti Infraestructura Avial y Arreglamiento S.A.D.C.B. En Participación COE S.A.D.C.B. 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 Gracias. Comercializadora y distribuidora, Saró, S.S.B. Constructores y consultores a los HAC, S.S.B. Grupo Jale, consultor y consultor S.S.B. Ingeniería Integral Hogar S.S.B. Pavimentos están atribuidos. Gracias. 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 Bueno, vamos a proceder a la apertura del cárcete. Por favor, que se puede subir. Gracias. 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 Borburacico, Agaza-Constituciones-SDS y蒸a, presenta una propuesta económica con IVA de 8.230.348.98. ACOR S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 8.553.655.10 Especialista en infraestructura carretera Luz S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 8.057.639.20 Constructora y Arrendadora Carelli S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 10.880.177.5 Construcciones y Proyectos MaxiCamp S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 7.498.649.73 S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 17.820.140.30 S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 18.247.559.59 S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 9.025.382.44 S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 9.025.30 S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 9.025.30 S.A.B.C.B. presenta una propuesta económica de 9.025.30 S.A.B. presenta una propuesta económica de 10.5. sería una propuesta económica de 11.001.多少 Gracias. 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 Bromar Constitución S.A. presenta una propuesta económica de 8.236.100.03. Terracerías y pavimentos vistas S.A. presenta una propuesta económica de 8.983.782. punto setenta. Semprisa Construcciones S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de ocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y cinco punto treinta y ocho. Asfalto S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de nueve millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés punto cero treinta. Construcciones Badell S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y uno punto ochenta y cinco. Grupo Constructor del Valle de Tetzmeluga S.A.B.C.D. y Grupo FEN de Valle S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de ocho millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos noventa y ocho punto veintiséis. Impresa Esturalificaciones y Proyectos S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de ocho millones ciento un mil ochenta y siete punto treinta y tres. Esturalificaciones y Proyectos S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de ocho punto veintitrés punto cero treinta y tres. Esturalificaciones y Proyectos S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de ocho punto veintitrés punto cero treinta y tres. Estructuralista y Proyectos S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de ocho punto veintitrés punto cero treinta y tres. Grupo de humor eso se sirva a la propuesta económica de ocho punto veintitrés punto cero treinta y tres. En la propuesta económica de ocho punto veintitrés punto cero treinta y tres. Gracias. 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 presenta una propuesta de ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos doce, uno sesenta y dos. Servicios Profesionales JHSADC en participación conjunta con pavimentos y construcciones, Servicios Interno S.A.D.C.B. presentan una propuesta económica de doce millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y cinco punto cero tres. Grupo General S.A.D.C.B. presenta una propuesta económica de nueve millones doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y ocho punto sesenta y tres. Grupo General S.A.D.C.B. en participación conjunta con la Constitución JHSADC presenta una propuesta económica de ocho millones cientos sesenta y tres mil novecientos veintiocho punto ochenta y dos. Grupo General S.A.D.C.B. presenta una propuesta económica de siete millones cientos cincuenta y ocho mil quinientos tres punto noventa. Grupo General S.A.D.C.B. presenta una propuesta económica de siete millones ochocientos ochenta y un mil cuarenta y dos puntos sesenta. Grupo General S.A.D.C.B. presenta una propuesta económica de siete millones cincuenta y tres. Grupo General S.A.D.C.B. presenta una propuesta económica de una presentación conjunta con la Constitución JHSADC presenta una propuesta económica de ocho punto sesenta y tres. Grupo General S.A.D.C.B. presenta una propuesta económica de ocho punto sesenta y tres. Gracias. 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 S.A.D.C.B. y Costos de Supervisión de Obras S.A.D.C.B. presenta una propuesta económica de 8.660.243.000. Cuatro, Desarrollos Integrales S.A.D.C.B. presenta una propuesta de 9.587.936.21 Revescimientos, Ingeniería, Construcción, Asesoría S.A.D.C.B. con Carreteras y Construcciones y Berfor S.A.D.C.B. presenta una propuesta de 11.115.232.83 Rivera de Rivera, Constructores y Constructores S.D.R.L.D.C.B. en participación conjunta con Redigma de Puebla S.A.D.C.B. presentan una propuesta de 8.979.838.55 Edificaciones y Caminos Martínez S.A.D.C.B. presentan una propuesta económica de 7.771.078.29 Construcciones Judá S.A.D.C.B. presenta una propuesta económica de 7.547.195.000 La propuesta económica de 7.75 La propuesta económica de 7.75.000 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 La propuesta económica de 8.75.000 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 Gracias. 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 Constructora Adapta S.A.B.C.D. e Ingeniería, Supervisión y Construcción de Interestructura S.A.B.C.D. presenta una propuesta económica de nueve millones setenta y cuatro mil setecientos veintidós. Punto noventa y ocho. Constructora Inmobiliaria Mánez S.A.B.C.D. presenta una propuesta de once millones setenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco punto cero dos. A.I.F. Construcción de Interestructura S.A.B.C.D. presenta una propuesta de ocho millones setenta y nueve mil doscientos veintidós y siete punto treinta y ocho. Constructora S.A.B.C.D. presenta una propuesta de ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres punto treinta y cinco. Construcción de Interestructura S.A.B.C.D. presenta una propuesta de ocho millones trescientos treinta y ocho mil doscientos setenta y dos punto cincuenta y ocho. Iluminados S.A.B.C.D. presenta una propuesta de nueve millones seiscientos sesenta mil doscientos cincuenta y tres punto sesenta. Continuamos. Iluminados S.A.B.C.D. presenta una propuesta de ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós y siete punto cincuenta y nueve mil doscientos veintidós y nueve mil doscientos veintidós. Gracias. 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 Industria de Fabricación e Ingeniería Innovadora S.A.B.C.D. presentó una propuesta económica con IVA de 9.365.645.09. Arte Ingeniería S.A.B.C.D. presentó una propuesta de 9.486.133.15. A.B.C.M. Soluciones e Construcción S.A.B.C.D. en participación con Pueblos Atlánticos Angelopolitanos S.A.B.C.D. presentan una propuesta de 11.542.149.77. A.B.C.M. Soluciones e Construcción S.A.B.C.D. presentan una propuesta de 8.154.117.39. Construcción S.A.B.C.M. Soluciones e Construcción S.A.B.C.D. presentan una propuesta de 7.712.384.05. Construcción S.A.B.C.M. Soluciones e Construcción S.A.B.C.D. presentan una propuesta de 8.821.922.07. Construcción S.A.B.C.L.G. Constructor y supervisora S.A.B.C.D. presentan una propuesta de 8.199.072.18. Grupo Constructor Ángelo Mixteco S.A.B.C.B. en asociación con Loreto Construcciones y Proyectos S.A.B.C.B. presentan una propuesta de 8.383.578.56 Grupo Constructor Ángelo Mixteco S.A.B.C.B. Grupo Constructor Ángelo. Grupo Constructor Ángelo. Grupo Constructor Ángelo Mixteco S.A.B.C.B. Grupo Constructor Ángelo Mixteco S.A.B. Grupo Constructor Ángelo Mixteco S.A.B.C.B. 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 Gracias. 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 Constructora Gurita S.A.D.C.D. en asociación con Constructora Terca S.A.D.C.D. presentan una propuesta económica de 8.469.888.10. Constructora y Supervisión Rasco S.A.D.C.D. en participación conjunta con COSUI, Constructora y Supervisora S.A.D.C.D. presentan una propuesta económica de 9.048.962.19. Ingeniería geopolitan aplicada a las vías de redes de Canera S.A.D.C.D. presentan una propuesta económica de 8.009.115.21. Construcciones y Servicios Especializados CUNES S.A.D.C.D. presentan una propuesta económica de 7.714.964.23. Grupo S.A.D.C.D. presentan una propuesta económica de 8.838.284.45. Grupo S.A.D.C.D. presentan una propuesta económica de 8.896.346.99. Desarrollo de infraestructura integral S.A.D.C.D. presentan una propuesta económica de 10.032.964.43. Constructora 1912 S.A.D.C.D. presentan una propuesta económica de 9.992.669.88. Grupo S.A.D.C.D. presenta una propuesta económica de 9.992. Gracias. 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 La ingeniería asociada a E2000 SADCB presenta una propuesta económica de 12.213.504.07. Comercializadora y distribuidora Salón SADCB presenta una propuesta económica de 11.770.462.86. Constructores y consultores Alosta SADCB presenta una propuesta económica de 10.229.073.46. Grupo CAVE Consultor y Construcción SADCB presenta una propuesta económica de 7.839.775.84. La propuesta económica de 11.790. ¡Gracias! La propuesta económica de 11.170. Gracias. 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 ministrar con lo dispuesto por la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en sus artículos 36 y 37, así como de los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento, se reunieron en el Parque de Maquinaria y Edificio Efe, ubicado en carretera federal Puebla-Santana-Cautenta, 11.403, Colón Industrial, El Conde, Código Postal 72.019, Puebla-Puebla, las personas físicas y o morales de servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto la CEP María Cristina Rosa Jiménez, subdirectora de Administración del Centro SST Puebla, en representación del ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, director general del Centro SST Puebla. Facultado mediante oficio número CSST seis punto veinte ciento setenta y uno dos mil veinte, de fecha catorce de mayo de dos mil veinte. Actuando en nombre de la presentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Fusión Pública. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las propuestas técnicas económicas que presentan los visitantes. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a la revisión de los siguientes documentos. Carta proposición, catálogo de conceptos, forma es siete y documentación distinta. A través de la recepción y verificación de la presentación de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria a esta licitación y puntas de aclaraciones sin evaluar su contenido. Conforme lo establecido en el artículo treinta y siete, facción segunda, de la ley de horas públicas y servicios relacionados con las mismas y lo previsto en la base segunda, facción primera, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, los visitantes que asisten al acto ligero a Cornelio Lugo Sierra, representante de la empresa ARCO SADCB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos o actividades, forma es siete, carta proposición, formato 07. Lo anterior a efecto de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes, carta proposición, catálogo de conceptos, forma es siete y los demás documentos se hará una revisión cuantitativa y cualitativa en las oficinas de la dependencia sobre los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. El Centro SST Puebla durante el proceso de licitación llevó a cabo las siguientes recomendaciones establecidas en el lineamiento general para la mitigación y prevención del COVID-19 en espacios públicos y cerrados. Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo y cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes visitantes. Corporativo Pagasa Construcciones SADCB en asociación con Pagasa Construcciones SADCB. Importe total de la propuesta con IVA, ocho millones doscientos treinta mil trescientos cuarenta y ocho punto noventa y dos. Arco SADCB, ocho millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco punto diecisiete. Especialistas en infraestructura carretera luz de SADCB, ocho millones cincuenta y siete mil seiscientos treinta y nueve punto veinte. Constructura y arrendadora Carey SADCB, diez millones ochocientos ochenta mil cincocientos cincuenta y siete punto quince. Construcciones y proyectos mexicanos SADCB, siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve punto setenta y tres. SIGMA GDS SADCB, diecisiete millones ochocientos veinte mil ciento cuarenta punto treinta. Tracto casi arrendadora SADCB, dieciocho millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y nueve punto cincuenta y nueve. Constructora de obras civiles y marítimas SADCB, nueve millones veinticinco mil trescientos ochenta y dos punto cuarenta y cuatro. Carreteras, pavimentos y asfaltos SADCB, ocho millones ochocientos treinta y siete mil novecientos setenta y uno punto cincuenta y siete. Bromar Construcciones SADCB, ocho millones doscientos treinta y seis mil cien punto cero tres. Terracerías y pavimentos SADCB, ocho millones novecientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y dos punto setenta. Centrista Construcciones SADCB, ocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y cinco punto treinta y uno. Azcajo SADCB, nueve millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés punto cero tres. Construcciones Cadén SADCB, siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y uno punto ochenta y cinco. Grupo Constructor del Valle de Tecmenlucan SADCB y Grupo Fénix del Valle SADCB, ocho millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y ocho punto veintiséis. Impresa, cura, edificaciones y proyectos SADCB, ocho millones ciento un mil ochenta y siete punto treinta y tres. Constrapat SADCB, nueve millones novecientos cuatro mil cincuenta y seis punto diecisiete. Constructora Checa SADCB, nueve millones ciento ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro punto cero cuatro. Impulsora de la construcción de la intriguing construcción de caminos azaltados SADCB, ocho millones seis cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos doce punto sesenta y dos, pavimentos, construcciones centritermo SADCB en asociación con servicios profesionales JHSADCB, doce millones setecientos noventa y nueve mil ochenta y cinco punto cero tres. Grupo Germano SADCB, nueve millones doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y ocho punto sesenta y tres. Grupo Germano SADCB en participación conjunta con constructora Jaipe SADCB, ocho millones cientos sesenta y tres mil novecientos veintiocho punto ochenta y dos. Constructora Escojana de Caridad SADCB, siete millones cientos cincuenta y ocho mil quinientos tres punto noventa. Construcciones de excavaciones en Sástica SADCB, siete millones ochocientos ochenta y un mil cuarenta y dos punto sesenta. Carreteras y puentes del centro SADCB, ocho millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta punto diez. Huitam SADCB en participación conjunta con desarrollo y asesoría especializada. Flores Romo SADCB y cooperación de producción por construcciones S-C-D-R-L-D-C-B, ocho millones cuatrocientos sesenta mil quinientos setenta y tres punto cuarenta. Constructora Xochimeguacán SADCB en participación conjunta con coxo supervisión de obra SADCB, ocho millones seiscientos sesenta mil doscientos cuarenta y tres punto treinta. OAS Desarrollos Integrales SADCB, nueve millones quinientos ochenta y siete mil novecientos treinta y seis punto veintiuno. Grupo Revecimientos Ingeniería Construcción Asesoría SADCB y carreteras y constituciones Ibercord SADCB, once millones ciento quince mil doscientos treinta y dos punto ochenta y tres. Rivera y Rivera Constructores y Constructores SDRN de SADCB en participación conjunta con Redigma de Puebla SADCB, ocho millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y ocho punto cincuenta y cinco. Edificaciones y Caminos Martínez SADCB, siete millones setecientos setenta y uno mil setenta y ocho punto veintinueve. Construcciones Judá SADCB, siete millones quinientos cuarenta y siete mil ciento noventa y cinco punto sesenta y uno. Grupo formado por Pelser SADCB, tierra y ingeniería de enfoque concreto SDRN de SADCB, nueve millones trescientos tres mil trescientos veinticinco punto ochenta y uno. Oriental Fucoco SADCB, ocho millones novecientos seiscientos mil cuarenta punto sesenta y cinco. Grupo formado por Constructora AXA SADCB e ingeniería de supervisión y construcción de infraestructura SADCB, nueve millones sesenta y cuatro mil setecientos veintidós punto noventa y uno. Constructora Inmobiliaria Manner SADCB, once millones setecientos mil seiscientos sesenta y cinco punto cero dos. AIS Construcción Group SADCB, ocho millones ciento noventa y nueve mil doscientos noventa y siete punto treinta y uno. Construcción Lucef SADCB, ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres punto treinta y uno. Consorcio Constructor Albor Palomares SADCB, ocho millones trescientos treinta y ocho mil doscientos setenta y dos punto cincuenta y ocho. Iluminatius SADCB, nueve millones seiscientos sesenta mil doscientos cincuenta y tres punto sesenta. Industria de fabricación e ingeniería innovadora SADCB, nueve millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco punto cero nueve. Ard Ingeniería SADCB, nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento treinta y tres punto quince. Temes Soluciones en Construcción SADCB en participación con alimentos asparticos angelopolitanos SADCB, once millones cincocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve punto setenta y siete. Comatro AMP, ocho millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento diecisiete punto treinta y nueve. Constructor Albor Palomares SADCB, siete millones setecientos dos mil trescientos ochenta y cuatro punto cero cinco. Emulsiones asparticas de Puebla SADCB, ocho millones ochocientos veinti mil novecientos veintidós punto cero siete. Constructora y Supervisora Terca SADCB, ocho millones ciento noventa y nueve mil setenta y dos punto diez mil. Grupo Constructor Ángelo Mixteco SADCB en asociación con Loreto Construcciones y Proyectos SADCB, ocho millones trescientos ochenta y tres mil mil quinientos setenta y ocho punto cincuenta y seis. Constructora Luriza SADCB en asociación con Constructora Terca SADCB, ocho millones cuatrocientos sesenta y mil mil cuatrocientos cuarenta y ocho punto diez. Constructora y Supervisora Rato SADCB, en participación conjunta con COSOIS, Constructora y Supervisora SADCB, nueve millones cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y dos punto diez y nueve. Ingeniería Ángelo Policiana, aplicada a la tierra Tres Canera SADCB, ocho millones nueve mil ciento quince punto de fin. Construcciones y Servicios Especializados Lunes SADCB, siete millones setecientos catorce mil novecientos sesenta y cuatro punto veintitrés. Smartworks SADCB, ocho millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro punto cuarenta y cinco. Grupo SADCB, ocho millones ochocientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y seis punto noventa y nueve. Desarrollo de infraestructura integral SADCB, diez millones treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro punto cuarenta y tres. Constructora mil novecientos dos de SADCB, nueve millones novecientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve punto ochenta y ocho. Corporación Nacional de Construcciones SADCB, nueve millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro punto cuarenta y uno. Sistema Integral de Construcciones y Servicios Relacionados, nueve. Astana SADCB, ocho millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco punto cuarenta y seis. Princesa Ingeniería SADCB, diez millones noventa y ocho mil quinientos cincuenta y ocho punto cero cuatro. Báquita infraestructura guía de arretamiento SADCB en agrupación con constructora CUSER SADCB, nueve millones ochocientos veinticinco mil seiscientos ochenta y uno punto cero cinco. Ingeniería asociada AES dos mil SADCB, doce millones doscientos trece mil quinientos cuatro punto cero siete. Comercializadora y distribuidora JAROP SADCB, once millones setecientos setenta mil cuatrocientos sesenta y dos punto ochenta y seis. Constructores y consultores al hogar SADCB, diez millones doscientos treinta y nueve mil setenta y tres punto cuarenta y seis. Grupo CAVE Constructor y Constructor SADCB, siete millones ochocientos treinta y nueve mil setecientos setenta y cinco punto ochenta y cuatro. Ingeniería integral Jogam SADCB, nueve millones quinientos dieciocho mil ciento veinte punto veintitrés. Pavimentos Stone Matrix SADCB, nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro punto setenta y uno. Cinco. Hora y hay lugar de la Junta Pública donde cerrará conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las once horas del día dos de septiembre de dos mil veinte para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. Para constancia y a fin de que surten sus efectos legales correspondientes, a continuación, ubican y firman el presente documento de los que intervinieron en este acto y se pondrá la exposición de los interesados por día electrónica a través del sistema de Compranet. Asimismo, se fijará un ejemplar de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de las convocantes ubicadas en carretera federal Puebla, Santana Chautempa, donde mil cuatrocientos tres, colonia y sede del fondo de Puebla, Puebla, Código Postal setenta y dos cero diecinueve edificios C, planta baja, el acto estará visible del día dieciocho al día veinticuarto del mes de agosto de dos mil veinte y dos. Seis, en su caso, hechos relevantes y manifestaciones de acá y al lugar, último párrafo, artículo sesenta del reglamento, no se presentó algún hecho relevante ni manifestación al respecto. Filma por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su servidora María Cristina Rosas Jiménez, directora de Administración del Centro SST Puebla. El ingeniero Jesús Velázquez Gómez, presidente general de Carreteras Administradoras del Centro SST Puebla. Licenciada María Honora Aguilar Arreola, directora de la Unidad de Estudios Jurídicos del Centro SST Puebla. Ingeniero Normangélica Cazopera Torres, dejo del Departamento de Contratos y Estimaciones, por el órgano interno de control, no se presenta. Y por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, AC Generación Puebla, maestro en ingeniería, Gerardo Olláñez, Ocae. Y firmarán todas las empresas participantes. ¿Un comentario, alguna duda? Procedemos con la firma de la.